La coordinación departamental del partido Libertad y Refundación Libres se reunió este pasado sábado en la ciudad de San Marcos de Colón, en donde sus miembros decidieron llevar a cabo la unidad de esta institución política en el departamento de Choluteca de cara a los próximos procesos electorales. Sí, estamos tomando pasos a seguir para que empecemos a construir lo que es la unidad departamental. Sí, y nosotros queremos trasladar esta iniciativa que nosotros tenemos hasta los demás municipios, a los 16 municipios, para que podamos llegar a un feliz término, que es lo que queremos, administrar el país, administrar la alcaldía y llegar con pie firme a lo que es el Congreso Nacional. Claro que sí, estas reuniones han sido muy productivas porque los diferentes municipios han expresado sus opiniones, sus puntos de vista. Nosotros como coordinación departamental los hemos recogido y vamos a delinear una estrategia para mejorar cualitativamente y cuantitativamente el partido Libertad y Refundación, de tal manera que tengamos el partido más organizado, el partido con mayor formación política y el partido que realmente esté identificado con las clases populares, que es lo que nosotros parte de los principios de libre identificación del partido con el pueblo. En esa línea estamos, vamos a continuar trabajando y yo le garantizo que a este ritmo que llevamos el partido va a tener un despunte muy grande aquí en el departamento de Choluteca. En los últimos días, el partido Libertad y Refundación Libre se ha visto sacudido por la prematura precandidatura del candidato Jorge Cali, quien fue mencionado como presidenciable por el movimiento 28 de junio al interno de esta institución política y que algunos miembros y seguidores y la base de este partido no lo mira bien en estos momentos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.